La NASA reveló una imagen tomada por el orbitador de reconocimiento de Marte, MRO, que muestra las fallas que han alterado los depósitos estratificados en la zona del meridiani planum en el planeta rojo. La fotografía detalla algunas de las fallas que produjeron una ruptura limpia a lo largo de las capas, desplazando y compensando camas individuales. En la imagen también se aprecia que las capas continúan a través de la falla y aparecen estiradas. Esto sugiere que algunas de las grietas se originaron mientras los depósitos estratificados aún eran blandos y propensos a deformarse. Otro de los defectos observados en el terreno del planeta rojo se pudo formar tiempo después cuando las capas se solidificaron y así se produjo una ruptura limpia, publicó la NASA. Este hallazgo del MRO se suma al del campo de dunas con rastros de remolinos de arena formados en el cráter de impacto en las Planitia en Marte. Notimex.